Música Hueles bien, como a flores del campo, pero no cortadas, o sea, muertas. Flores vivas, jazmín, soltado como la, una llamadita, no a veces. Son las flores. Flores vivas, jazmín, soltado como la. Yo encuentrové pues que vinos la verdad. La plaza, hojas, seca, feja, treta, pesca, incompleta, sombra quieta, quieta al híger, mantén. Toda posibilidad de que dejan de abrir la puerta, unir de pie en la puerta, para ir canciones de estas. El mundo está de fiestas, pero yo no hay con la tuya. La orquesta desechó una tuerca, y vinilo en la lluvia siempre está fugir, romper la casa tuya. Transpasa unbral y botales, manito al cielo, aleluya. Es el slogan del paraíso Besito, pal, le grito, aplauso, paso, yo te grito La orienta pone el corte, yo de un toque resucito Canticanta, música, éticamente boliviana Manda toda la chucha y arroja de toda la ventana Es fascista, no le importa nada, se pasa por la zaga A los modales, a morar, no disfruta de amistades Y tampoco tiene un acto, se encuentra loca Ya te digo, una bailarita, una en el vaso Es fascista, a los modales, a morar, no disfruta de amistades Y tampoco tiene un acto, se encuentra en la boya Porque te gusta la verdad, como Dios Porque te gusta la verdad, como Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!